Las actitudes positivas son siempre bien recibidas. Y con este par, es muy fácil llevarse bien. Todo se salió de control, amigo. ¡Me encanta! Porque con ellos, los buenos momentos se multiplican. Imagina andar por la vida y no tener esta pasión que tenemos. Cazadores de Tesoro. Nueva temporada. Jueves. Disponible en History Play y History on Demand. ¡Suscríbete al canal!